Al clausurarse la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2005, se abrió el Consejo de Derechos Humanos en el 2006, el Organismo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con un nuevo nombre y como miembros los mismos y connotados violadores a los derechos humanos. Esto según Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, que dirige en Nueva York el activista Tor Halverson. La Organización Fundación de Derechos Humanos reaccionó fuertemente al voto en favor de Cuba por Latinoamérica al Consejo de Derechos Humanos. El joven licenciado Roberto González, sobre la oportunidad presente de seguir denunciando al régimen de La Habana por sus abusos contra la gama de la sociedad civil cubana. Es lamentable y irónico que hoy, una vez más, fue electa para un periodo de tres años al Consejo de Derechos Humanos. Es decir, el abusivo, el dictador, quien piora los derechos humanos, ha sido electo al organismo que se encarga de promover y de proteger los derechos humanos a nivel mundial. Cuba se sentará con otros violadores a los derechos humanos, como Egipto, Irak, China y Arabia Saudita, para hacer grupo en el Consejo de Derechos Humanos y así monopolizar el tema y la defensa de las libertades ciudadanas, puntualizó Roberto González. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.